Hola, nuevamente contigo tu amigo Alfredo Culebro. El día de hoy quiero darte un tip que es fundamental en la vida de cualquier persona. Y esto tiene que ver con dos principios. Contexto y contenido. Déjame explicarte esto de manera muy fácil. Hace algunos años, en un acuario en San Diego, hicieron un experimento. ¿Y qué hicieron? Nacieron seis tiburones. Cada par de tiburones hermanos fueron puestos en diferentes estanques. Uno de 100 litros, otro de 1000 litros y otro de millones de litros de agua. ¿Qué hicieron? Dejaron que pasaran un tiempo. Lo sorprendente de este experimento es que después de seis meses, los tiburones que estaban en el estanque pequeño, su tamaño fue pequeño, 50 o 60 centímetros. Y sus hermanos que estaban en el estanque mucho más grande, su tamaño fue de un metro. Pero lo maravilloso de todo esto fue que los hermanos que estaban en el estanque mucho más grande alcanzaban hasta los dos metros de tamaño. ¿Qué quiere decir esto? En la vida de un emprendedor, el tamaño de un emprendedor, el tamaño de la pecera, el tamaño del contexto, determina el contenido. Muchos emprendedores están ávidos de seguir aprendiendo y aprendiendo cosas. Cuando en realidad, lo importante es que cambies el contexto para que puedas transformar lo que quieres. No quiero decir con esto que el contenido no es importante. Es muy importante el contenido. Pero cuando entiendo el contexto claro, mi vida cambia. Ahora, ¿qué sucede? Cuando a una persona le enseñan algo que está fuera de su contexto, algo que no está en el envase en el cual se mueve, le produce miedo. Y eso es muy importante en el mundo de los emprendedores. Porque en la medida que tú tienes claro el tamaño de tu estanque, entonces tú vas a poder seguir creciendo. El tamaño del estanque, del contexto de un emprendedor, determina el éxito que puede tener en su vida. Por más contenido que tengas, si tu estanque es pequeño, se va a caer como una taza cuando la lleno de agua, se derrama. Lo mismo pasa con el emprendedor. El emprendedor que no tiene claro el tamaño de su estanque, simplemente se va a caer. Así es que este es un gran tip para ti. Espero que entiendas que lo más importante para un emprendedor es el contexto. Y lo accesorio es el maravilloso contenido que puedes poner dentro de él. Te mando un gran abrazo. Tu amigo, Alfredo Culebro. Te mando un gran abrazo. 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 Te mando un gran abrazo.